Cuando queráis, ya estoy. Bueno, Míster, una valoración del trabajo del equipo, lo que lleva el de semana, ¿cómo estáis? Bueno, la verdad es que hemos trabajado estos últimos dos días, y un descanso un día más, que fue concretamente el lunes, pues valorando el esfuerzo que el equipo realizó, y tanto ayer como hoy, bueno, pues se nota que la cara de la victoria lo va cambiando todo poco a poco, ¿no? Me entrenamos muy bien, con mucha alegría, y sobre todo, pues, con esa libertad que da el haber sumado los puntos, que creo que es lo más importante. Importante también, aparte de sumar los puntos, es, como ya decíamos el domingo, esa situación de que el trabajo que se hace, si tiene recompensa, como ha sido en este caso, los jugadores, pues, anímicamente mejoran y también creen en lo que están haciendo para seguir respostando esa idea de juego, ¿no? Indudablemente. Y sobre todo, vuelvo a insistir, es una victoria totalmente merecida. Esto yo creo que, bueno, aunque hemos dado un paso pequeño, no llega ni a ser un paso, pero por lo menos hemos tomado un impulso nuevo, y esto obviamente se nota a la hora de entrenar y se nota en la propia convivencia, ¿no?, del vestuario. Esperemos que, porque esto, claro, es, tiene una doble cara, y es que no hay más remedio que seguir así, desde esa perspectiva, con la ilusión, con el trabajo, con la entrega, la pelea, con la lucha, con el amor propio que lo hicimos el domingo pasado. Porque, si nosotros nos hemos dado cuenta de que esto puede ser, o sea, que a través de eso se puede, por lo menos, no salir de un campo con la cabeza gacha, sino que el resultado final del partido puede ser cualquiera, pero que podemos salir con la cabeza alta, pero que, indudablemente, después de realizar un esfuerzo tremendo, y después, lógicamente, de jugar 90 minutos a tope. Por ese esfuerzo, te pregunto, en español veo un equipo joven, mucho talento, exige muchas veces correr el doble, físicamente, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis visto estos dos días al equipo? Pues, bueno, estos dos días, la verdad es que el equipo parece otro, desde la perspectiva, desde el punto de vista físico. En eso incide, y además de una manera muy positiva, pues, que bueno, que ha sido una semana buena, tranquila, el jugador se ha liberado de muchas cosas, y lo que sí que está raro es que el domingo tendremos un partido bien distinto, pero mucho más rocoso, ¿no?, que el del domingo pasado. Aunque entiendo y creo que nosotros sabemos que podemos hacerlo, y podemos repetirlo, y que la idea del domingo nuevo, pues, es repetir ese trabajo y esa lucha por tratar de sumar los tres puntos, que entonces sí que daríamos un paso pequeño, pero lo daríamos. Entiendo por lo que dices, que en ese próximo partido os vais a fijar y, sobre todo, trabajar en vosotros mismos sin fijaros en qué pensáis que va a hacer el rival, en este caso. No, es que nosotros no tenemos pie a pensar qué va a hacer el rival. Tenemos que tratar de que las cosas que hacemos bien, que tenemos cosas que hacemos bien, hacerlas el máximo tiempo posible y, lógicamente, pues, también esconder un poco nuestros puntos débiles, que también los tenemos, ¿no? Pero que lo que sí que es evidente es que nosotros no tenemos margen de error ni margen de maniobra. O sea, tenemos que ir a lo que hemos tratado de ir a lo largo de, desde que antes de esta competición, unas veces sale mejor, otras veces sale peor, pero debe de ser esa la idea, y con esa idea es con la que viajamos a otro. Si no me equivoco, el otro día Cases terminó el partido tocado, no sé si podés comentar qué tiene, ¿cómo estáis? ¿Tienes alguna otra ausencia para el domingo? Sí, bueno, Cases está muy espesa de las pruebas médicas que se le han realizado, pero vamos, a primera vista, por lo menos en un par de semanas no vamos a contar con él. Y luego, bueno, Loro Pabón, que tuvo una ligera lesión el sábado pasado en el entrenamiento, que, bueno, no le dimos importancia, pero que resulta que el novio se levantó con dolor, se han realizado pruebas médicas y tienen problemas pequeños en las rodillas derechas, pero que esta semana no vamos a poder contar con él. Y luego, bueno, pues están algunos que fueron, que es como si te hubiese dado una paliza, un toro, ¿no?, del partido, pero que estos estarán en marcha para poder disfrutarlo este fin de semana. ¡Gracias!